El Istmo de Tehuantepec, región de histórico intercambio comercial, social y cultural, con identidad propia y gran potencial productivo y logístico. Sin embargo, es una de las regiones con mayor rezago económico y marginación social de nuestro país, en donde 6 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Llegó el momento de transformar al Istmo de Tehuantepec, de impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones, en la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar para la población. Mediante el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Gobierno de México dirige esfuerzos e inversiones sin precedentes para mejorar el bienestar de 2.4 millones de personas, en los 79 municipios de Oaxaca y Veracruz que integran el Istmo. El nuevo desarrollo se genera a partir de las fortalezas y recursos de la región y sus habitantes. Se orienta a fortalecer la economía social y solidaria y a equilibrar los componentes económico y social, con respeto al medio ambiente. Para lograrlo, generamos alianzas desde la democracia participativa. Como parte de estas acciones, en un diálogo abierto sobre el desarrollo de la región, se realizó la consulta indígena. Se llevaron a cabo 21 asambleas comunitarias y reuniones de seguimiento, con asistencia de 5.000 representantes de los 11 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Estuvieron presentes más de 100 servidores públicos, la ONU y la CNDH. Los planteamientos de los pueblos se incorporaron y se aprobó la creación del programa. Se ha gestionado la atención a más del 70% de las solicitudes recibidas y el diálogo continúa. ¿Cuáles son los principales componentes del programa ISMO? Modernizar la infraestructura y asegurar insumos básicos a la producción, para que la región sea atractiva a la inversión privada. Mejorar la oferta de vivienda y desarrollo urbano, servicios educativos y públicos en las comunidades. Fortalecer y diversificar las actividades económicas y la infraestructura productiva. Establecer dióscolos de desarrollo para el bienestar, para incentivar las vocaciones productivas y atraer inversiones. Integrar la plataforma logística del ISMO de Tehuantepec. Por este medio, los productos locales podrán llegar a otras regiones del país y del mundo. La modernización e interconexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el ferrocarril del ISMO ofrecerá una alternativa competitiva en tiempo y costo, frente a las rutas de comercio mundial. Buscamos mejorar el bienestar de las personas. Para apoyar a la población más vulnerable, se dirigen a la región programas federales y estatales de manera estratégica. Con estas y otras acciones, el programa ISMO se traducirá en el desarrollo y fortalecimiento de la economía y la sociedad ismeña, en nuevas oportunidades y mejores empleos, para una región que, desde sus fortalezas y recursos, desde el respeto a las formas de vida, a la cultura y al medio ambiente, se volverá ejemplo de un nuevo tipo de desarrollo. El programa ISMO es parte de la transformación, de un futuro de bienestar en el que cabemos todas y todos. Gracias. Gracias.